Con una copa en la mano, esperando tu regreso Te busco y todo es en vano, y tal vez mueran por eso Amocito de mi vida, tú eres la casa de mis tormentos De pronto cerrar la herida, que me ha cansado el de sufrimiento Amocito de mi vida, tú eres la casa de mis tormentos De pronto cerrar la herida, que me ha cansado el de sufrimiento Con una copa en la mano, esperando tu regreso Te busco y todo es en vano, y tal vez mueran por eso Amocito de mi vida, tú eres la casa de mis tormentos De pronto cerrar la herida, que me ha cansado el de sufrimiento Amocito de mi vida, tú eres la casa de mis tormentos De pronto cerrar la herida, que me ha cansado el de sufrimiento ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! ¡Vaya cantinero una copa más! ¡Vaya que me muero de tanto esperar! ¡Oye cantinero que triste me siento! ¡Vaya que me mata este sufrimiento! ¡Vaya cantinero una copa más! ¡Vaya que me muero de tanto esperar! Entre copas y copas quiero recordar Los buenos momentos que pude pasar ¡Ey! ¡Yo! ¡Vaya cantinero una copa más! ¡Vaya cantinero una copa más! ¡Vaya que me muero de tanto esperar! Entre copas y copas quiero recordar Son para los momentos que pude pasar ¡Ahí! Debe con dinero una copa más Mira que me muero de esta pera Maldita licada, mira el adentro Mira que esa pera, vámonos pa' dentro Debe con dinero una copa más Mira que me muero de esta tu espera Ay, dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Oye cantinero que triste me siento, mira que me mata este sufrimiento Dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Entre copa y copa quiero recordar los buenos momentos que pude pasar Dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar